Bienvenidos a los meros, meros de la raza. Versión Podcast. Versión Podcast. Por Unánimo Deportes Radio. Escúchanos. De lunes a viernes, desde las 9 a.m. hora del este. 6 a.m. tiempo pacífico. Y únete a la familia de Unánimo Deportes. Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes Radio. Somos los meros, meros de la raza y más meros que nunca. Un verdadero, mero, mero periodista regiomontano. Con el cual siempre estamos codo a codo y hombro a hombro. Mi querido amigo, mi hermano Sergio Treviño desde Monterrey. El gusto de escucharlo que esté totalmente recuperado. Y le pregunto, los cambios de Mohamed. De sacar a Jansen para poner un central. De sacar cuando faltaba poco a mesa para poner un marcador de punta. O sea, ¿no le dieron las armas a Puebla para que lo terminara matando? ¿O me equivoco? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, mi querido Leo? Un placer saludarte. Ya mejor, muchas gracias. Ya estábamos ansiosos por estar con los meros, meros de la raza. Y pues sí, mira, yo coincido contigo. Yo creo que Mohamed trató de cerrar el partido mucho antes de lo que era. Hubo varias fallas de rayados durante el año que creo fueron equivocaciones de Mohamed por los cambios que hizo. Por cerrar antes, por, no sé, no sé, a ciencia cierta. Pero bueno, por lo menos eso se percibe. Y yo soy de los que pensaba que ayer no debió haber iniciado con Vincent Jansen ni tampoco con Gallardo más adelantado. ¿Por qué? Porque estaba comprobado, comprobadísimo durante todo el torneo. Cuando lo intentó, ojalá, de poner a Jansen con Fones Mori. Simplemente no funcionaron juntos. A mí me hubiera gustado ver a Avilés desde un inicio. Y no lo digo todo pasado porque lo dije antes del partido. Me hubiera gustado ver a Avilés desde un inicio. Y tal vez utilizar a Jansen ya en la segunda mitad como refusible, como siempre lo había utilizado y que le había funcionado. Y otra, a mí me hubiera gustado ver a Vegas desde un inicio en la lateral y a Gallardo un poco más adelantado y tal vez a Conchito tenerlo para el segundo tiempo también. No sé, yo siento que esos fueron los errores de Mohamed, no tanto así del equipo. Y fue una noche extraña. O sea, a ver, Nico Sánchez fallando un penal, algo que era rarísimo verlo. Este, Hugo González que bueno, pues tuvo una mala noche también y la tuvo en el peor momento porque creo que todos se le van a ir encima a Hugo González ahora que tuvo esa falla, por la ponga entre comillas, porque pues en un penal, obviamente las de Jansen las tiene todas del delantero. Sí, y ya te voy a pasar con Omar Orlando Salazar, Sergio, y con nuestro Federico de Cueto. Pero yo le preguntaba a los muchachos, a las 11 de la noche, cuando terminó el primer tiempo de aquí de Miami, a nadie se le ocurría de que esto podía pasar. Por eso hablo de que le entregó las armas al enemigo. No había de qué asustarse con Puebla tampoco. Si en vez de empezar a sacar delanteros, y estoy muy de acuerdo que Jansen pudo haber sido revulsivo, usted le agrega jugadores en ataque, en vez de poner, por ejemplo, como Avilés Hurtado, en vez de trabajar en reforzar la defensa, le hace dos goles más. Porque tiene con qué, porque este Monterrey es el mejor plantel de la liga, a mí no me lo saca nadie. Sí, no, totalmente, totalmente. A ver, estás jugando contra el lugar número 12 de la clasificación general, que es el Puebla. Un equipo que normalmente juega a destruir el juego del contrario, juega a esperar el error del contrario. Vaya, vas ganando 2 a 0, tienes prácticamente el partido en la bolsa. ¿Por qué no ir por más? ¿Por qué no ir por más? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no acabarlos de matar? Pero bueno, Mohamed ahora sí que se fue con las mismas que lo atormentaron, por decirlo, de alguna manera en el pasado, y terminó cayendo. Muy bien, Omar Orlando, Federico, los escucha Sergio. Sí, Sergio, con el saludo cordial. Ahora hablábamos de fin de ciclos. Quizá el mismo Turco Mohamed, varios jugadores. No sé si te atrevas a confirmarlo, si pronto dentro de tu opinión está de que evidentemente el Turco ya no tiene nada más que hacer allí. ¿Y qué lista de jugadores armarías para que en definitiva se fueran del equipo? Y estamos hablando de una contradicción, porque Silvio acaba de mencionar que es el mejor plantel de México, pues cómo pensar en que hay algunos que se tienen que ir. Sí, pues mira, Omar Orlando, un placer saludarte, como siempre. Mira, fíjate que hay una corriente muy fuerte acá en la Sultana del Norte, que aseguran que Mohamed se vaya, que ya son los últimos momentos de Mohamed. De hecho, al rato, a las 11 de la mañana tiempo del centro, estarán rompiendo filas los rayados y hay quien asegura que ya le van a dar las gracias a Mohamed. Yo no estoy tan seguro, pero tampoco tengo la certeza de decirte, o la información de decirte, la información confirmada de que sí se va a ir o de que no se va a ir. Es muy complicado en estos momentos. ¿Por qué te lo digo? Porque sucedió con Diego Alonso. Pero cuando Diego Alonso se fue una noche anterior, a mí me aseguraban que no se iba, que le daban la continuidad y todo esto. Pero fue tan arriba la decisión y fue tan visceral la decisión que a las 9 de la mañana del siguiente día le avisaron al propio Diego Alonso y se fue. Agarró su maleta y se fue. Entonces, podría pasar, porque la gente obviamente está muy enojada con lo que sucedió. No puede ser posible que una plantilla como Rayados haya perdido con una plantilla como Alcuebla, con todo respeto por el Puebla. Y bueno, pues entonces, sí hay mucha presión en ese sentido. Incluso ya hay candidatos, ya hay nombres, algunos un poco locos. No me gustaría asegurarlo, pero sí te puedo decir lo que ha sonado. O sea, no quiere decir que esto vaya a suceder, pero sí dicen que hay nombres ya en la órbita de Rayados. Uno de ellos, el Vasco Aguirre, que ya desde hace rato lo querían. El Vasco está libre, entonces se me hace una opción viable. Hay otro nombre que ha sonado desde hace mucho tiempo, Juan Carlos Osorio. ¿Por qué Juan Carlos Osorio? Antes de que llegara Mohamed en el 2015, armaron un equipo lleno de colombianos, prácticamente para el profesorio. Podría ser otra opción ahorita que está libre, pero suena también Colombia y suenan varias cosas para el profesorio. Entonces, no sé qué tan viable sea que venga a México. No sé si el profesorio quiera venir a México después de cómo se fue de aquí. Hay otra opción que a mí se me hace también viable, que es la del pelado Almeida. Yo sé de buena fuente que es una persona que quieren desde hace mucho, sobre todo en los altos directivos. Y te agrego algo, Sergio. Almeida, que tiene dos años más de contrato y quedó eliminado anoche en la MLS, dijo, no sé, en las próximas horas voy a decidir si cumplo o no mi contrato. Cerrado, ¿eh? Está muy buena. Es correcto. Me suena mucho por ahí, por lo que dijo ayer Almeida, porque ya no tiene contrato con San José y porque seguramente a lo mejor estaban esperando qué sucedía con los rayados, ¿no? Que, bueno, pues nadie se imaginaba que iba a perder con Puebla. Y hay otra cuarta opción que a mí se me hace inviable, se me hace complicadísima, pero hay quien dice que Nacho Ambriz es alguien que quiere Luis Davino. Yo no sé, se me hace complicadísimo porque uno, obviamente, porque tiene trabajo ahorita y porque lo está haciendo de gran manera con el León, porque tiene contrato hasta mayo y porque se de muy buena fuente que Nacho Ambriz no saldría de León a menos que sea Europa o la selección mexicana. Entonces, eso me hace muy complicado, pero ojo, es un nombre que va a estar sonando hoy en las redes sociales de acá, de colegas de Monterrey. A mí se me hace eso, lo veo imposible, por decirlo de alguna manera. Y de jugadores, bueno, si se va Mohamed, pues se van a tener que ir muchos que son de su grupo, ¿no? Estamos hablando de gente como Ponchito González, estamos hablando de gente como Pavón, que puede ser también uno de los que ya esté en las últimas como un rey, pero Pavón acaba de renovar contrato. Otro podría ser Avila Surcado, el mismo Fundes Mori. A mí sí se me hace muy complicado que salgan jugadores. Yo veo más allá primero que van a resolver la situación del técnico y entonces ya dependiendo quién venga, pues qué jugadores podrían seguir, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Ya mencionabas el tema de la dirección técnica, Sergio, de los futbolistas que suenan para salir. Yo te pregunto directamente la relación aficionado-futbolistas. ¿Qué futbolistas ya no tienen paciencia con esta afición? ¿Quiénes crees que ya no deban continuar por la relación ya tan quebrada que hay? Híjole, pues mira, yo pondría en primera instancia a Hugo González. A Hugo González desde que se nombró su regreso la gente estaba en desacuerdo. A pesar de que tuvo una campaña buena, de regular a buena, por decirlo de alguna manera, pero ayer pues otra vez cayó por ahí de la gracia de muchos. Yo creo que Hugo es uno de ellos. Ya muchos ya no lo quieren. Hay quienes tampoco quieren a Funes Mori porque Funes Mori vaya hizo seis goles. Yo lo vi más participativo en otro rol, pero bueno, finalmente es delantero y si no metes goles pues obviamente de eso vive el delantero, ¿no? Pero también así como que correr al jugador que más goles tiene en este momento de rayados en activo, pues creo que sería un error. Pero hay gente que lo quiere fuera. Hay gente que también quiere fuera a Nico Sánchez porque dicen que ya está, digamos, ya terminó su ciclo en los rayados de Monterrey. Pero bueno, es más, creo yo, gente de memoria corta por decirlo de alguna manera. Creo que son jugadores que todavía te pueden servir mucho en el club. Lo de Hugo González creo que sí, sí se ve complicado, pero firmó por cinco años. Entonces, no sé qué vaya a pasar con jugadores. Insisto, hasta no saber qué pasa con el técnico ya podremos tener un panorama más certero de los jugadores, ¿no? Muy bien, lo dijo Sergio Treviño, no está seguro todavía, pero hay un fuerte movimiento en Monterrey. Hay una idea en la Sultana del Norte de que podrían darle las gracias a Mohamed. Y me gusta lo de Almeida. Cuidado que el pelado conoce muy bien la liga, la aprendió muy bien, es un tipo de gran carácter, es una buena persona, le puede venir muy bien a este proceso. Dígame sí o no, mi querido Sergio. Sí, coincido totalmente contigo. Para mí, si yo estuviera sentado ahí en el Consejo Directivo de Defensa, sería mi primera opción y creo que podrías hacer buenas cosas con lo que tienes en la cantera de rayados, lo que estás desarrollando en la cantera de rayados y obviamente la plantilla que tienes. Si con Chivas era una plantilla que estaba prácticamente olvidada, hizo grandes cosas al principio, por supuesto, yo creo que con rayados lo puede hacer también. Muy bien, como siempre, excelente su participación, el gusto de tener acá al 9 del equipo a Sergio Trevino 9, la figura también como reportero de Fox Sport en español. Un fuerte abrazo y estamos al momento donde pase algo te molestamos de nuevo. Muchas gracias, Sergio. Buena semana. Por supuesto, Emilio, aquí estamos. Muchísimas gracias, maestro, y un placer estar con ustedes. Muy bien, gracias. Igualmente, ahí estaba nuestro amigo, nuestro hermano, Sergio Treviño, desde Monterrey. Qué gana que tengo de estar en territorio regiomontano en cualquier momento. Me voy en auto, pausa, ya regresamos, somos los meros meros de la raza. Por más información, vaya a unánimodeportes.com. Somos Unánimo Deportes Radio, la nueva alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos. Unánimo Deportes Radio. Y nos puedes escuchar ya en iHeart Radio. iHeart Radio. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.